Hola chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo pueden conectar su cuenta de Valorant con una Xbox, ¿vale? Bueno, lo primero que tienes que hacer es ir a playvalorant.com y ahí tendrás las opciones. Entonces, si no tienes una cuenta de Riot, puedes presionar Jugar gratis, luego no tengo una cuenta, y aquí debes presionar el ícono de Play Station. Con tu cuenta de Play Station podrás crear una nueva cuenta de Valorant. Si ya tienes una cuenta de Riot, quizás la estés jugando en PC o simplemente tengas una cuenta y quieras vincular esa cuenta en particular con tu Xbox, eso es lo que necesitas hacer aquí. De nuevo, presiona Jugar gratis o Jugar ahora aquí. A continuación, tienes que pulsar el botón de sesión. Entonces necesitas iniciar sesión con tu cuenta. Vamos a hacer esto. Y al iniciar sesión, deberías ver tu nombre de usuario en la parte superior derecha. Coloca el cursor sobre tu nombre de usuario y ve a Configuración. En Configuración, otra vez, no sé por qué pero tengo que volver a iniciar sesión. No es igual, pero está bien. Y luego, lo que tienes que hacer aquí es simplemente desplazarte hacia abajo hasta que veas Xbox. Presione el signo más y luego solo necesita iniciar sesión con su cuenta de Xbox y presionar el botón de Autorización y sus dos cuentas se vincularán, ¿verdad? Así que, sí, eso es todo.